¡The Apocalypse! J.D. hizo su debut en las mayores a pocos días de cumplir los 24 años con Houston el 30 de junio del 2011, donde en un turno que tomó con el TODAY y para su primera temporada bateó para 2'74 en 53 juegos, remolcando 29 carreras e impulsión. En julio del 2013, el entrenador de bateo, John Moll, le dijo que no tenía el swing adecuado para convertirse en un bateador de impacto en MLB. Eso lo animó más y al mes siguiente ya se encontraba en la habitación del entrenador después de torcerse la muñeca izquierda e intentar recuperarse. ¿Para qué entonces? Empezó a estudiar los mejores bateadores de ese momento, como eran Albert Pujols y Miguel Cabrera. Empezó a investigar cuáles modificaciones podía hacerle a su swing para igualarse a ello, pero ese esfuerzo no fue suficiente para los astros de Houston. Jugó tres temporadas con ese equipo, donde en 252 juegos disputados acumuló promedio de 250 con 24 cuadrangulares, pero ya para la cuarta temporada no seguiría siendo miembro de los astros al ser dejado libre por ellos, después de haber bateado para 167 con 26 años en la primavera de la campaña del 2014. Habían aprovechado para crear un espacio a George Springer, quien era un novato de prestigio en la finca de Houston y quien ese año, luego de entrar en el espacio de JD Martínez, batió para 231 con 20 cuadrangulares. Esto, para JD, desde un punto de vista, pudiese haber sido un fracaso, pero no fue así. Siguió mejorando su bateo y consiguió un contrato de Liga Menor con los Tigres de Detroit, con quien se destacó rápidamente en AAA y fue promovido al equipo grande. Ahí fue donde empezó todo su éxito. En su primer año con Detroit, superó todos los números puestos en los astros, en averaje 315, hits, dobles, incluso en cuadrangulares, donde conectó 23, casi los 24 que había conectado en tres años con Houston. Y manteniendo números de pelotero de calidad, también participando en los últimos dos Juegos de Estrellas con los Rezós, con quien ganó la Serie Mundial del 2018 y superó su marca de carreras impulsadas. Y quedó líder en MLB con 130. En esos dos años, se enfrentó a los Astros, donde más que sentir desprecio por el equipo que lo rechazó, se sintió super agradecido por ser la motivación a ser un mejor jugador y convertirse en la estrella que es hoy en día. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!